La petición que está haciendo el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales para que haya una ley sobre la educación social que regule la actividad es una propuesta conveniente y necesaria. Esta es una profesión joven que ha tenido un recorrido muy rápido y que ahora es el momento necesario de plantearse una cosa así. Podríamos decir que ha pasado por tres grandes momentos o tres grandes fases. La primera es una fase que duró hasta los años 90, desde los años 70 aproximadamente, que es cuando un grupo de personas que se dedican a una actividad educativa fuera de la escuela toman conciencia, y también mirando qué está pasando en Europa, de que podría haber algún elemento aglutinador que les convertirá en profesión. Es una época que podemos llamar de introspección, de reflexión interna, de debate, incluso de algunas propuestas autónomas de formación, que podríamos decir que acaba el año 1991 cuando aparece el decreto que regula la educación social como estudios que se formularán en la universidad. Fue una época interesante de trabajo entre profesionales, universidad, cada uno por su cuenta y luego juntos, que lleva a la diplomatura. La segunda etapa es precisamente desde los estudios, desde el año 91 hasta, podríamos decir, el año 2007-2008 aproximadamente. Es una época de obertura en la que se implementan los estudios, empieza a normalizarse la presencia de la educación social en las entidades y es una época que podemos decir de expansión y de visibilización. Simbólicamente podemos fijar aproximadamente el 2007 porque por un lado salen los decretos que regularán los nuevos grados, el decreto de Boloña, y por otro lado es una época en la que se presentan los documentos profesionalizadores, que aunque los tres documentos que los constituyen se habían ido redactando por separado en momentos distintos, formalmente se presentan en aquella época. Entonces empieza una tercera época que yo diría que es una época de consolidación, que es ya cuando digamos que la educación social se convierte en grado y por otro lado aparece el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadores Sociales cuando ya se ha normalizado la presencia de colegios en todo el territorio. Dentro de esta etapa en la que estamos ahora es razonable que se pida una ley que regule esta actividad. De la misma manera que todo el mundo sabe qué es un maestro y dónde puede trabajar o en un hospital cuáles son los perfiles profesionales necesarios para trabajar, pues es razonable también que de manera normalizada haya algún tipo de marco jurídico que regule lo que ya los documentos profesionalizadores dicen que es la actividad profesional. En ese sentido es razonable que se haga esta propuesta. La otra cosa será ver cómo es esta ley, una ley que sea lo suficientemente amplia y flexible para recoger todas las sensibilidades y todas las particularidades de la profesión. Pero si eso lo contemplan será una muy buena noticia.